Buenos días, le damos la bienvenida a este vídeo instructivo de convertidores ABB. En este vídeo le mostramos cómo instalar el convertidor de frecuencia de propósito general de ABB, el ACS580. Empiece asegurando la zona de instalación mediante la desconexión de la potencia de entrada y el bloqueo del seccionador. Espere 5 minutos tras desconectar la potencia de entrada. Asegúrese de que no haya tensión en el cable de alimentación. A continuación, sustituimos el viejo convertidor por el nuevo ACS580. Identifique y etiquete los hilos de control antes de desconectarlos. Desconecte los cables de motor y de potencia de entrada. Retire el convertidor de frecuencia de la pared. El paquete de convertidor ACS580 contiene una bandeja opcional con la guía de instalación y puesta en marcha rápida, el panel de control y las opciones. Marque los puntos de instalación usando la plantilla de montaje incluida en el paquete. El convertidor de frecuencia ACS580 tiene un diseño compatible con las generaciones anteriores y puede usar los mismos puntos de fijación en la pared. Abra la cubierta y saque los accesorios. Desconecte el filtro EMC si dispone de una red IT o una red TN con conexión a tierra en un vértice. Retire las arandelas de goma. En esta instalación se utilizan los cables de motor y de potencia de entrada existentes, pero si debe realizar una nueva instalación es así como debe preparar el cable. Practique un orificio en la arandela de goma y deslice la arandela en el cable. Corte y retire el aislamiento principal del cable. Coloque cinta adhesiva alrededor de la base del cable, dejando un pequeño espacio para conectar a tierra la pantalla a 360 grados. Separe los hilos de la pantalla y tréncelos. Retire el aislamiento interno alrededor de los conductores de fase y pele los extremos de los hilos. Coloque cinta adhesiva de color amarillo y verde alrededor de los hilos de la pantalla trenzados. El cable ya está listo para la instalación. Introduzca los cables de motor y de potencia a través de la arandela de goma y la pletina de conexión a tierra. Conecte a tierra la pantalla a 360 grados apretando las abrazaderas de los cables de motor y de potencia sobre la parte pelada del cable. Conecte los hilos de la pantalla trenzados a los terminales de conexión a tierra. Conecte los conductores de fase a los terminales del motor y de entrada. Instale las pletinas de conexión a tierra para los cables de control y la resistencia de frenado. Las funciones de los convertidores de frecuencia pueden ampliarse fácilmente usando módulos opcionales, como módulos de ampliación de entrada y salida y adaptadores de bus de campo. Estas opciones no son necesarias en esta instalación. Introduzca el cable de control a través de la arandela de goma y la pletina de conexión a tierra y apriete la abrazadera. Conecte los hilos de control a las terminales del convertidor de frecuencia. Conecte todos los cables de control con las bridas para cables. Monte el panel de control y cierre la cubierta. Desbloquee el seccionador y conecte la alimentación. El convertidor de frecuencia arranca y ya está listo para la configuración y la puesta en marcha. Gracias por ver el vídeo. Para más información, visítenos en abb.es. www.alcode.es www.aleticion.org www.aleticiondrasy.org www.aleticiondrasy.org www.aletyiondrasy.org www.alegil.org www.alete.org www.aletyant NC www. hesitante.org www.al sesi.org